de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes por tema copyright y si a ustedes les gusta lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque si yo pongo imágenes acá, me desmonetizan. Así que para evitar esos problemas yo les cuento y ustedes lo ven allá con imágenes. Esperen que voy a arreglar acá. Está como medio raro. Creo que lo voy a dejar así. O no sé, como más descostado. Ya arrancamos el video. Ahí. Bueno, comencemos con la parte 1. Bueno, Estela encuentra a su esposo. Ah, no, perdón. Esto no, esto era la parte 4. Vamos a la parte 1 ahora sí. Miguel pierde a su mamá en un accidente antes de su boda. Bueno, les cuento qué está pasando. Bueno, están Miguel y Estela que al parecer se gustan mucho. Entonces al parecer le está proponiendo matrimonio. Miguel o Estela, o creo que es al revés. No sé, le están proponiendo matrimonio. Entonces están todas las familias, ahí los familiares de Miguel y Estela. Y están festejando el momento muy contento. Perdón, me salió un anuncio. Bueno, están festejando el momento. Están todos ahí que brindando y esto y lo otro. Y al parecer ellos se van a casar. Bueno, después de todo esto el papá y la mamá de Estela se quedan hablando, ahí conversando del tema. Bueno, ya Miguel después de todo esto está en la casa. Y al parecer es muy pegado a su madre. Se le tira arriba como si fuese un niño chico todavía. Y tiene una hermana, también tiene un hermano. El hermano siempre quiere andar haciendo negocio. Vive toda la vida hablando de hacer negocios por acá, negocios por acá. Y bueno, él está aferrado en su negocio. No le dan mucha bolilla. Bueno, por otra parte, ¿qué está pasando? Bueno, Estela, o sea, pasa un día y Estela va al colegio porque, bueno, habla con la directora. Y al parecer quiere recuperar su empleo. Y va a empezar a trabajar ahí. Y ella termina entrando a trabajar ahí. Así que, bueno, va a trabajar como maestra. Bueno, por otra parte, bueno, después Estela y Miguel se juntan. Y van a hablar sobre el tema de ir a ver una casa. Porque, o sea, se quieren ir a vivir juntos. Entonces, como que planean un día para ir a ver una casa y elegir dónde ellos van a vivir. Bueno, mientras tanto, Pablo sigue pesado. Pablo es hermano de Miguel, que es el que yo les digo que es re pesado con el tema del negocio. Sigue pesado. Y, bueno, así que, bueno, Miguel le presta un dinero a él para que haga un negocio. ¿Bien? Bueno, cuando le presta un dinero para que haga todo esto, un poco la novia de Miguel como que se saca de onda y tienen su primera discusión. Pero, bueno, no importa. Enfoquémonos en otra cosa. Ustedes solo ven en el capítulo, ¿bien? Bueno, pasa un día y Estela ya es el primer día de trabajo como maestra. Cuando va, está la directora y está ella y se encuentra con un profesor. Y al profesor le agradó mucho verla y que van a trabajar muchos bien. Y, bueno, la directora se ve que se dio cuenta que le agradó y como que le gusta. Entonces, claro, Estela le dice a la directora. Ellas son muy amigas. Dice que no, que nada que ver, que no piense esas cosas, que ella ya se va a casar. Bueno, Miguel y Estela, bueno, se propusieron matrimonio, pero hay que hacer la boda. Así que, bueno, ¿qué va a pasar? Van a hacer una boda que va a hacer no en la iglesia, pero que en otra en la iglesia. Bien, bueno, al parecer Miguel y Estela se casan, pero lo hacen fuera de iglesia. Y, bueno, se ve que Miguel está mucho con su familia, mucho está con su familia. Y no le está dando bolilla a Estela. O sea, ellos ya se casaron, dijeron que sí, hubo beso y todo. Pero después de eso, claro, entienden. Como que Miguel está mucho con la familia, no le da bolilla a Estela. Y, bueno, y los padres le dicen que no se preocupe, que ya cuando la boda sea en iglesia va a ser diferente. Y, bueno, y ya están casados. Ahora falta que se casen en la iglesia, que también quieren. Bueno, ¿qué se ha pasado en la parte 1? Bueno, Miguel un día sale a manejar con su madre. Y acuérdense que es muy pegado. Y tuvo un accidente. Entonces, bueno, como tuvo un accidente, en medio de esto, la mamá se eme. Se va para el reino de Dios, se mueve. No viene más nada porque toca hablar yo. Viene acá por temas políticas. Y cuando se eme la madre, están todos ahí. Y, bueno, Estela está tratando de hablar con Miguel, que siempre lo va a apoyar. Que para algo lo ama, etc. Y, bueno, va a tratar de ayudarlos en este momento difícil. Y están todos los familiares ahí. Y, bueno, Miguel se desespera y se pone a llorar por su madre. Porque, obvio, se eme. ¿Y quién no va a llorar por una madre? En fin. Y hasta ahí termina la parte 1. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2. Qué va a ser en el próximo día.